Bueno, y vamos al testimonio en primera persona de quién está afectado de esta variante de COVID, ¿no? Es una persona que es oriunda de la provincia de Córdoba, pero ya hace tiempo está radicado en Dubái. Desde Dubái viajó, hizo escala en distintos aeropuertos hasta llegar a la Argentina, donde se confirmó, luego de experimentar los primeros síntomas, que se había contagiado de coronavirus. Él mismo explica lo que pasó y explica también que ha cumplido con los protocolos que hoy establecen en el país para la llegada de los turistas. Residiendo en Dubái, hace ya 13 años que vivo allá con mi familia y mis dos hijos, y venimos frecuentemente a Argentina a visitar a nuestra familia de amigos. Hace dos años que no teníamos la posibilidad de pasar tiempo con nuestra familia por el tema de la pandemia. Y sí, hemos venido directamente desde allá, transitando por Estambul y Madrid. Y finalmente hemos llegado a Buenos Aires. Y bueno, hemos transitado hasta Córdoba, en este caso en colectivo directamente, ya que hemos tenido un problema con los vuelos al llegar a Buenos Aires. Y bueno, hemos estado solo el viernes, por lo cual no tenía ningún síntoma aparente. He tenido contacto con algunos amigos que viven acá en Jesús María. Y bueno, ya el sábado por la mañana, o sea, mi segundo día dentro de lo que sería en Córdoba, noté que tenía algunos síntomas, y bueno, lo consideré necesario hacerme un testeo rápido, el cual dio positivo. Y bueno, inmediatamente se solicitó un PCR. Y bueno, desde ese momento estuve en aislamiento total. Bueno, ahí está el relato en primera persona, quien actuó responsablemente, cumplió con todo el protocolo que tiene que ser. Bueno, creo que la tenemos en línea, la doctora Gabriela Barbás, secretaria de Salud de Córdoba. Doctora, gracias por su tiempo, gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Doctora, queremos su palabra, su opinión, porque claro, escuchar la palabra de esta variante, Omicron, todas estas personas aisladas y acá en Córdoba, se activan las alarmas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Exactamente, tal cual como decía el paciente, esta persona no incumplió nada del protocolo que hoy está vigente para el ingreso a nuestro país, carnet de vacunación completo, testeo previo negativo para poder ingresar. Sin embargo, bueno, las 48 horas comienza con síntomas, por eso rápidamente se testea y se aísla. Actualmente ya se detectaron siete casos asociados a este primer caso positivos, tres de ellos ya se confirmó Omicron y los otros dieron como probable Omicron que se estarían confirmando en estos últimos días, pero que son Omicron por el nexo epidemiológico y por la secuenciamiento parcial. Y hay cerca de 80 personas aisladas entre contacto de estrechos, contacto de contacto, más las personas del colectivo. Y esto vuelve a poner en relevancia, ¿no es cierto?, la importancia de seguir cuidándonos. La pandemia no ha terminado. Por más que estemos vacunados, tenemos que usar barbijos, tenemos que testearnos fundamentalmente antes de ir a eventos masivos y luego de eventos masivos. Y también hacer replantear si no habría que revisar el aislamiento de los viajeros cuando ingresan al país, dada la rápida expansión que ha tenido esta variante a nivel mundial, tal cual como se ha hecho Delta en su momento, que eso permitió ganar tiempo y avanzar en las coberturas de vacunación. O sea que Córdoba de alguna manera está proponiendo que se revea ese protocolo a nivel nacional, lo que hoy está rigiendo. Exactamente, se está solicitando a nivel nacional que se reevalúe si no sería necesario, no solamente los viajeros procedentes de África, sino de otros países, cuarentenas acotadas, cortas, pero evaluar si esta estrategia sigue siendo válida hoy con una circulación importante de la variante Omicron, no solamente en Sudáfrica, sino también en Europa y en Estados Unidos. ¿Cuál es el estado de salud de este paciente cero o paciente uno de Colonia Carolla y el resto de las personas que ya han sido confirmadas con diagnóstico positivo? Todos están en perfectas condiciones, están con un cuadro clínico muy leve por el momento, es más, algunos son asintomáticos, igual hay que terminar de ver cómo es la evolución, ¿no es cierto? Poco se conoce todavía en lo que es la evolución de estas variantes. Sí, lo que se ha visto es que es altamente transmisible, podría llegar a evadir la respuesta inmune de las vacunas, por eso es tan importante estar vacunados y ya nos toca la dosis de refuerzo, colocarnos la dosis de refuerzo y a partir del quinto mes sin turno en cualquier vacunatorio nos podemos ir a colocar las dosis de refuerzo, como también para primeras dosis, como para completar esquemas, en Córdoba no se necesita turnos previos. Bien, claro, eso le iba a consultar, doctora, ¿habrá suficientes vacunas para reforzar y que sea la tercera dosis? Esa es una pregunta. Y la otra, que es la pregunta que uno escucha en la calle, ¿qué va a pasar si hay una explosión de casos de Omicron? Ahora, ¿qué es? Se está reactivando económicamente todo, ¿no? Mire, primero hay suficiente cantidad de vacunas, por eso se puede abrir sin turnos previos, tanto para primeras, segundas como tercera dosis, y por eso solicitamos que la población siga acudiendo a vacunarse, si bien es alta la cobertura, se necesitan coberturas de excelencia para enfrentar estas variantes altamente transmisibles, y estas variantes ponen en escena los ejes fundamentales, que también se vienen diciendo desde el momento cero, y por eso se sostuvo como política sanitaria seguir sosteniendo los puestos de testeo para seguir testeándonos, seguir sosteniendo el uso del barbijo, y por eso en Córdoba aún está reglamentado usar el barbijo, tanto al aire libre como en espacios cerrados, porque es una de las principales barreras, y la disponibilidad de las vacunas. Entonces, si nos testeamos ante mínimos síntomas, si nos testeamos antes y después de eventos masivos, si seguimos utilizando los barbijos y nos seguimos vacunando, son hoy las herramientas más eficaces que tiene la población. Doctora, ¿cuáles son los principales síntomas de esta variante nueva de la Omicron? Es igual que el resto de las variantes, es más, puede tener hasta un cuadro clínico más leve, entonces también es esta la otra, ¿no? No subestimar ningún síntoma, muchas veces las personas consideran que porque están vacunadas, los síntomas pueden ser atribuibles a otra causa, es muy importante testearse y aislarse inmediatamente ante cualquier síntoma hasta tener el resultado. A ver, a ver, se nos fue el audio de la doctora. A ver, vamos a ver si la podemos retomar. Sí, es como si se hubiera desactivado el micrófono. Por ahí en algún movimiento se desactivó el micrófono. A ver, doctora, si nos escuchas. Sí, la escucho perfecto. Ahí está, se había desactivado el micrófono, me parece. Así que nada, decía que los síntomas pueden llegar a ser hasta muy leves, entonces cualquier duda consultar con su médico, aislarse, porque aunque tenga síntomas leves o sea asintomático, lo mismo se transmite la infección. Bien, bueno, en principio, para consultarle sobre otro tema, la buena noticia dentro de esta situación es que hasta ahora el comportamiento de la variante Omicron en Córdoba ha sido similar al que se ha dado en el resto del mundo. una contagiosidad mayor, pero no muestras de mayor letalidad. No hay casos graves, no hay personas que hayan tenido que ser internadas, solo personas que se han contagiado. Exactamente, por el momento son eso la información que se tiene, hay que terminar de esperar que se evolucione la infección, por supuesto, pero por el momento son casos muy leves o incluso asintomáticos. Bien, y queríamos consultarle también, antes de despedirla, porque sabemos que tiene otro compromiso, pero la cuestión del pase sanitario, confirmación a nivel nacional de que va a regir desde el primero de enero en todo el territorio nacional, ¿Córdoba va a adherir? Exactamente, Córdoba va a adherir al pase sanitario, si bien falta la reunión con cada uno de los sectores para especificar cómo va a ser esa adhesión y cómo se va a instrumentar, indudablemente toda política sanitaria que siga fomentando la vacunación es algo muy bueno, sobre todo en eventos masivos, ¿no es cierto?, donde sabemos que el riesgo de contagio es superior, pero también sabemos que tenemos que seguirlo sosteniendo, no solamente con la vacunación, sino con el uso del barbijo, se ve un relajamiento del uso del barbijo en espacios públicos, entonces si yo estoy al aire libre, pero estoy con múltiples personas, el riesgo es igual, yo tengo que utilizar barbijo, si voy a ir a un evento masivo, me tendría que testear antes de asistir ya las 24, 48 horas luego del evento masivo, entonces indudablemente no es una única estrategia, sino son las estrategias combinadas las que dan los mejores efectos. Bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy generosa, gracias. Por favor, un placer como siempre, hasta luego. Hasta luego.